Los que son servicios del exterior, le piden tareas, que son tareas de inteligencia, que las puede hacer el servicio de inteligencia de la propia, y cuando se encuentran con que tenés un quilombo, con algún empresario, con alguien, tienen cobertura. ¿Y qué cobertura organizas? Es una tarea de servicios exteriores, aparte, es una tarea que la ordena goza. Ahora el tema es, ¿cómo la ordenás para que la orden no sea de 8, de 5, por si sale algo mal? Y ahí no te queda otra que ordenarla por una base judicial, para que eventualmente están trabajando con un juzgado. Eventualmente están trabajando con un juzgado, esto es lo que yo les digo, los servicios de inteligencia. Esto ya pasaba en los tiempos de Estiuso, pero ¿no era que el gobierno de Macri venía a mejorar la calidad institucional? Patricia Bullrich y Laura Alonso no hicieron una denuncia muy sonora, que después quedó en la nada, sobre cómo el kirchnerismo pinchaba los correos, hicieron lo mismo. ¿Dónde está la calidad institucional? ¿Dónde está lo que venían a mejorar si hacían...? El espionaje aumentó a niveles, por lo menos que se conozca, porque nunca se había conocido algo así, a niveles de paranoia. Espiaban a todos, espiaban a cualquiera. ¿Se acuerdan cuando fue lo del Instituto Patria, que el kirchnerismo denunció que un auto de la AFI estaba parado, espiando ahí en el Instituto Patria? El auto era un Volkswagen que tenía una patente. Ese auto ya había sido denunciado por los trabajadores del Hospital Posadas, porque había estado siguiendo a los trabajadores del Hospital Posadas. Y lo descubren en el Instituto Patria. Vean ahora lo que se dice en la reunión del Grupo de Operaciones Especiales de la AFI, con los cuatro agentes que estaban ahí, uno de ellos, ese que lo grabó en aquella tarde calurosa de diciembre de 2018, y entonces ahí van a ver cómo una cosa es la verdad, tal como llega a los medios de comunicación, y otra cosa es la realidad, cómo se cocinaron las cosas en la Agencia Federal de Inteligencia. Escuchen. Una denuncia de que se detectaron a servicios de inteligencia vigilando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El comunicado difundido del entorno de la expresidenta dijo que en el día de hoy, al mediodía, se pudo corroborar como tres agentes de inteligencia de la AFI se encontraban realizando una guardia a metros del Instituto Patria, que es donde tiene sus oficinas la senadora. Esta tarea de inteligencia, según sostienen, estaría presentada en el lugar del 3 de agosto. Los tres agentes masculinos fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Volkswagen Voyage. Según este comunicado, lo primero que pensaron a que los sostenibilizados es que fueran ladrones, y cuando se llamó al agente de policía de la calle, que contactó con la policía, se informó que pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia. Luego los hombres se retiraron. Hay cámaras de seguridad que tienen constancia de esta denuncia. ¿Qué función pueden estar haciendo? ¿De parte de quién y por qué? ¿Qué suponemos? Desde el entorno de la expresidenta, están realizando tareas de espionaje contra eso. ¿Pero a la persona hay que espiarla? ¿Sabés que fue la expresidenta, que va a indagatoria? ¿Qué habría que espiar, digamos, en ese caso? Y eso habría que preguntarle a Gustavo Arribas o a quien haya ordenado esa tarea. ¿Qué suponen aquellos que denuncian que están espiando? Por ahora el universo se conoce, existe comunicado. Bueno, ahí tienen lo que decían, lo que pasaba en aquel momento cuando se denunció esto. La causa fue parar al juzgado de Martínez y Giorgi y el fiscal Delgado fue el que instruyó. Pero se ve que llegó a tiempo la cobertura que habían pedido porque la causa nunca avanzó. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen, lo que dice Alan Ruiz respecto de esta historia? Se lo voy a leer mientras buscamos el audio. Dice, Silvia Mazdalani, la señora 8, no tiene en cuenta las partes administrativas, las partes internas. Nosotros tenemos a veces mucho quilombo porque cualquier operación que hacemos, hacemos con una cobertura judicial con algún juzgado. Nos da tarea de lo que sea. Lo metemos en un escrito, en dos líneas, y ya queda como que estamos trabajando en un caso para que no haya quilombo. Ahora bien, el tema es cómo la ordenás para que la orden no sea de 8, de Arribas, ni de 5. Y ahí no te queda otra cosa que ordenarla con una instancia judicial, eventualmente con un juzgado. Así metimos la del coche, y dice otro de los agentes, la del Instituto Patria. La metimos así en una causa. El juez federal Villena nos armó todo un coso, nos hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas. Y ahí se mezcló entre todas y a la mierda, y ahí sale el sobreseguimiento de todo. Se los traduzco de la jerga de los espías. Como tenían que ir a espiar al Instituto Patria, le pidieron al juez Villena, que casualmente es el juez que ahora está investigando la propia AFI. Digo, para que veamos, y yo no creo tampoco en la inocencia de los jueces de Comodoro Pi, digamos al contrario. Los jueces deberían probar, ahora que no tienen vínculos con la AFI, que nunca han hecho estas asquerosidades, firmar cosas para que espíen a los ciudadanos, una actividad que está prohibida por ley.